Dime, ven, ¿qué pasó? No pasa por ahí nada, hay demasiada agua ahí, se jugó el motor ahí. Ah, hay demasiada agua ahí, ven, ya se pagó de nuevo. Ok. ¿Y la pasajera, déjate botar? Los pasajeros se iban a jugar entre el agua ahí cuando se cayeron ahí ahora. ¿Las mujeres? Sí, esas mujeres iban a caer entre el agua. Ahí vienen ya. Pero vamos a ver que hubo un controlado, hubo un control pasado ahí ahora. Ok, vamos a ver este camión, este camión que viene ahí. El camión de la basura me viene bajando ahí, sí. Vamos a ver, está muy hondo. Ey, vámonos por aquí que no vamos a ver, por ahí no hay agua. Está muy hondo aquí. Ay, 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 por ahí, ven, como por ahí no hay agua. El camión se va a caer, el camión cae, ven. No, debe pasar, debe pasar. Es que hay mucha agua. Mira, 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 mira el camión aquí, este señor. Mira, 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 mira. Ay, 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 trae toda la agua para acá. Quítate, 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 quítate. Ah, ya pasó. ¡Uepa! 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 ¡Uepa!